¿Estás casada usando la niña de un abrazo? No, no porque este no es de boda. El de boda me lo quité. ¿Por qué está casada en su corazón? No, estoy divorciada. ¿Tu papá está casado? Sí, para siempre. Usted es la ley aquí y allá. Bueno, fuera. De veras que quedó saladita la carne. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Y qué es lo que acabamos de escuchar? La reacción de Juan Rivera ante la relación, por supuesto, de su papá y Nathalie. Y es que al parecer, pues Juan ya vio que aquello si va en serio. No es una simple o un simple entretenimiento por así llamarlo. Porque también recientemente Nathalie con Don Pedro anunciaron ya la firma de un contrato. Oficialmente Nathalie es artista de cintas Acuario. Y al convertirse en representante cintas Acuario, pues ya Nathalie comenzó a generar, señores, algo bueno se le vino a esta señora. De esto y más vamos a hablar y por supuesto el supuesto noviazgo de Doña Rosa que con esta conversación comenzó todo. Y es que como acabamos de escuchar una conversación llevó a la otra resulta que sabemos que Juan visita la cocina de Doña Rosa su mamá. Y por supuesto en esta ocasión el tema fue del supuesto novio de Doña Rosa por lo cual Doña Rosa aclaró y dijo no, no es ni mi pretendiente simplemente nos encontramos yo le he mandado saludos y por supuesto él muy amablemente me invitó por ahí Juan entre sus bromas decía que no lo quisieran engañar que sí se veía como que era un pretendiente y entre este diálogo pues salió el tema de Don Pedro porque una seguidora le preguntó a Doña Rosa si ya no está casada entonces ¿por qué conservaba el anillo de matrimonio? Ante eso Doña Rosa dijo no, ya no estoy casada y este no es anillo de matrimonio. A lo que Juan dijo es que si estás casada pero en el corazón tratando, dando a entender que Doña Rosa pues sigue enamorada de su papá por lo que Doña Rosa le contestó y le dijo eso ya no existe estoy inclusive divorciada del corazón a lo que Juan contestó y dijo esto no lo diga mamá pero al parecer hay intereses de por medio ¿por qué lo menciono? Yo considero que Doña Rosa miren cuando Don Pedro iba a cocinar ahí pues Doña Rosa sí le aventaba más leña al fuego para que ardiera todo eso leían comentarios que tenían que ver con Natalie y su noviazgo y Doña Rosa hasta lanzaba ciertas miraditas como a ver que vas a contestar pero con referencia a Juan cuando este quiso dar su opinión ya ustedes lo escucharon él mencionó y dijo porque ella le argumentaba y le preguntó si yo estoy casada entonces tu papá ¿cómo está? a lo que Juan contestó es que él está también casado más que casado y la ley es usted aquí y allá refiriéndose en la otra relación no sé si han escuchado ese dicho de que es que tú eres la cátedra y las demás las capillitas que se me hace un mal dicho la verdad de mal gusto y por supuesto que al parecer esto quiso insinuar Juan como diciendo usted sigue siendo la catedral ¿qué catedral? el Vaticano señores por lo que Doña Rosa rápidamente le puso ahí el pretexto de que la carne estaba salada y es que al parecer como dijo Doña Rosa en otro en vivo mencionando cuando estaba su hijo Pedro Junior pues ella decía hay intereses que cuidar todavía porque lo que se está dando de manera legal con los hijos de Jenny pues también me pudieran afectar porque también ahí están mis intereses por lo que al parecer Doña Rosa dice a mí si métanme en el agarrón de chongo pero tú no opines porque de plano Juanito y una de esas pues sales bailando sobre todo porque al parecer que bueno al parecer la relación que tiene Don Pedro con Nathalie pues no es cualquier cosita ya lo hemos visto les da regalos pues muy jugositos a los hijos de Nathalie la chiquilla o la más pequeña de la familia hija de Nathalie pues le llama papá y por supuesto que Nathalie pues si es la ven ya como muy hogareña ya le cocina es decir ya tiene una relación una vida marital no importa la diferencia de edades pero ellos viven juntos y al parecer se la pasan muy bien y lo último considero que si ya está preocupando a los hijos es la situación de la firma de contrato de Nathalie con Cintas Acuario en un por ahí en un en vivo o un video o no sé ustedes como lo quieran llamar de la plataforma de TikTok resulta que Nathalie deja a conocer o les informa que al parecer el contrato es de 100 mil dólares así es señores todo bueno todo considero que todo va a que Nathalie va a hacerse millonaria en poco tiempo y por supuesto que también lo dieron a conocer en un en vivo don Pedro junto con Nathalie toda esta situación inclusive él mencionaba que lo que le gustó de Nathalie es porque Nathalie no sabía que realmente él era millonario que porque él viste humilde que porque él pues canta gratis y Nathalie aseguraba yo la verdad no sabía quién era es más mi familia me dijo cómo es posible que andes con una persona de su edad y resulta que me salió millonario no sé ustedes yo no les creo mucho esta versión pero bueno cada quien yo les menciono al final de cuentas la va a seguir y la va a escuchar el que guste porque hemos visto ya en los últimos tiempos en los últimos años que estamos viviendo en este planeta tierra el talento no es lo que genera un artista y para muestra también está Kimberly Flores que rápidamente haciendo un paréntesis perdón comenzó una gira con la tracalosa tampoco canta solo que bueno ahí hay ciertas diferencias pero bueno en una de esas don Pedro nos termina casadito y bien amarrado recuerden que él dijo que no se iba a casar pero que por supuesto que le iba a dar el anillo para que ella se sintiera casada a mí no me engaña don Pedro a mí se me hace que sí va a ir a firmar sí va a quedar bien amarradito y ya lo veremos a futuro por lo pronto al parecer a Juan Rivera no le está gustando nada de esto doña Rosa dice estamos más que separados pero también todo nos deja ver que doña Rosa no quiere que sus hijos entren en conflicto con don Pedro será porque don Pedro es el de la cantidad mayor en las herencias o mejor dicho en los números que se manejan porque ni siquiera Lupillo porque mientras Lupillo se estima su fortuna en unos 12.5 millones de dólares pues el señor perdón si no la memoria no me falla rebasa los 100 millones de dolaritos así está la cosa yo me despido pero regreso con más y nos vemos hasta la próxima y nos vemos 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 y nos vemos